El maratón es el maratón. Y voy el lunes al Instituto del Deporte y les dije, son unos pendejos, esto es así y tal. Pues sí señor, usted y todo el mundo nos dice lo mismo, pero pues lo siento. También pasé en corredores. Y me dijo algo bien importante, uno ya enojado, me dice, pues en vez de quejarse haga algo. Y decidí hacer algo, decidí hacer algo, me metí de lleno a hacer el maratón. No llevo cinco años, es uno de los mejores maratones. Pero les voy a decir por qué. Porque cuando yo llegué, la playerita valía 500 pesos, la medallita valía 300. Todo era corrupción, todo el mundo agarraba dinero. Yo decía, ¿quién vende boletos? Ah, pues todos, mira. ¿Y cómo lo pagan? Pues cuando se pueda. Y solamente lo hice quitando la corrupción, siendo honesto. Pero empieza por uno mismo, no empieza de arriba. La corrupción es un tiro de tres carambolas. El gobierno, federal, municipal y estatal. Mañana respetaré lo que el nuevo presidente llegue y diga y haga. Y él ha hablado de que va a quitar la corrupción. Y hay memes de, ¿cómo ves este güey? Mañana se acaba la… No, obviamente solo no va a poder. Él está invitando a que nosotros, ciudadanos, acabemos con la corrupción. Entonces, la corrupción es de tres bandos. La corrupción es del dinero que se le manda a la Policía Federal, estatal y municipal, realmente llegue. Porque hemos visto también en muchas ocasiones que los recursos no llegan. Esos recursos de apoyo tampoco llegan. La segunda parte de la corrupción es el día a día. Le levanto la multa o me da. No, no lo hagamos, paremos con eso. Es muy importante. Esto es un esfuerzo. Habrá gente aquí que dirá, esto no va a funcionar. Quizá no. O quizá sí. Pero se está haciendo el esfuerzo. Y sobre todo a la policía. Yo en las conferencias que doy, le digo a la gente, cuando les pregunto qué iban a hacer de grandes, la mayoría de las personas me dicen, yo quería ser bombero, policía, piloto aviador, jugador de la selección. Y terminaron de contadores o terminaron de administradores, que todo es muy loable.